Bueno seguimos aquí con actividades de acumulación de nivel, acumulación de dinero y acá este audífono que pasó con esto, este audífono se lamió, ah bueno, ahora voy por tinto, por el momento vamos a ver donde estamos aquí, tenemos que mejorar esto upgrade locked, ration upgrade, increase maximum ration capacity, ahora que faltan 920 y vamos a darle piso al que toca matar, entonces vamos a pedir nuestro barco, pedimos nuestro barco y de paso vemos donde toca ir, a darle piso y también tenemos que cambiar la fachada del barco que ya llevamos mucho tiempo con ese mismo y vamos a ver ah miren, ahí ya llegamos, ya llegamos ahí ya, fácilmente, estamos ahí pegaditos de la orden de esos viejos corrompidos viejo corrompido ese es un viejo corrompido, además que no comparte la comida se la come toda él es bien corrompido, tiene que hacer dieta mi reclusión ¿no했어? sí sí para Primero va a lanzar un cuervo allí. Son viejos corrompidos, a ver, vamos a ver qué más pasa. Yo quiero matarlo de lejos. Ahí está. Uy, llegaron un resto. Dos, cinco, seis. Seis personas. Vamos a cambiar de arco. Un arco que sea. Ya. Ya. Para ese lado de allá. Ah, no hay nada. Ya. 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 nadie venga mientras yo estoy acá con 50 enormemente world quest order patrick patrick warden of wealth patrick press a details the let the bell que fácil, que rápido y que específico que hay acá? ah! flighting vamos a hacer flighting pero vamos a grabar aquí